La ansiedad que tenemos, como beber, fumar, mirar Netflix, sin fin, ¿no? Estas cosas, esto es lo que llamamos hábitos no saludables, lo sabes muy bien. Y después hay unos hábitos saludables. Todo esto, ya sean saludables o no saludables, son automatizaciones cerebrales. Ya tenemos estudiado que nuestro cerebro funciona en un 90% con automatización. Esas automatizaciones mal programadas son las que te provocan ansiedad. Hola, mi nombre es Alfredo Devane y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren co-elevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. Hola, bienvenidos a otro nuevo episodio de nuestro programa Progresando Ando. El episodio de hoy, y yo sé que ustedes me van a decir que yo siempre digo que el episodio de hoy está súper interesante, pero es que es la verdad, todos nuestros episodios son elegidos porque son interesantes y les agrega algún tipo de valor. Así que con esto, el episodio de hoy va a estar muy interesante porque vamos a estar hablando de la ansiedad. Y decidimos nombrar este episodio, la ansiedad, una máscara oculta muy peligrosa, porque realmente a medida que he ido aprendiendo un poco más acerca de la ansiedad, obviamente no tengo el nivel de experticia que tiene nuestro invitado de hoy, que ya se los voy a presentar, pero realmente me llamó muchísimo la atención el hecho de que la ansiedad sí puede ser una máscara que muchísimas personas llevan y que pocas personas saben que están sufriendo. Y me sorprendió muchísimo porque cuando hablamos de ansiedad, la mayoría de las personas piensa que una persona ansiosa es una persona que está en todo momento en momentos de estrés y que físicamente está demostrando muchísima ansiedad y que es algo que es muy notable, cuando en realidad no lo es. Y justamente para conversar de ese tema, el día de hoy tenemos a nuestro creador de cambio, a nuestro visionario, a nuestro perturbado con el status quo y que está trabajando para colevar a toda la región, Ferran. Ferran es entrenador personal para la ansiedad y Ferran, me encanta como te describe Ferran, él dice, yo no soy mi terapeuta, no soy médico, no soy influencer y mucho menos soy vendedor de motos, pero sí tiene un máster personal en lo que es la ansiedad. Y se dedica a dejarse la piel para que las personas como tú dejen de sufrirla. Ya Ferran nos va a explicar un poco más acerca de eso. Ferran además es autor de dos libros que están relacionados con la ansiedad. Uno de sus libros se llama Bye Bye Ansiedad, Chao Ansiedad, y el otro libro es El Pequeño Libro de la Ansiedad, que es una guía práctica para vencer la ansiedad paso a paso. Así que con esto me gustaría darte la bienvenida formalmente a nuestro programa Progresando Ando. Ferran, bienvenido. Muchas gracias Alfredo, un placer, gracias por invitarme. Ferran, sabes que para mí es un placer como, bueno, para mí es un placer tener a todos mis invitados definitivamente, pero en este caso realmente yo creo que las personas no le dan suficiente importancia a lo que es la ansiedad. Y estuve viendo un poquito acerca de tu historia y me pareció bien interesante y yo creo que es algo que debemos compartir. Porque para mí, la primera pregunta que yo le hago a todos mis invitados es, ¿qué fue lo que te llevó en este camino? O sea, porque normalmente cuando las personas entramos en este camino de desarrollo personal es porque tuvimos alguna experiencia, algún evento que nos transformó la vida, que luego de eso nos impulsó a llevar y a impulsar a otras personas en una área en específico. En este caso, ¿cuál es tu historia, Ferran? Realmente la respuesta es rápida y fácil, es decir, a mí la ansiedad me catapultó a todo lo que hago ahora. También tuve la suerte que empecé muy joven, yo empecé con 15 años a sentir ansiedad, siempre digo que a mis 15 años hice mi primer viaje lunar, ¿no? Porque yo tuve vértigos, no sé si conozco, seguro que muchos que los estáis escuchando saben lo que son los vértigos, pues te bloquea toda la parte cervical del cuello, empiezas a marearte, teniendo la sensación que estás flotando, ¿no? Y esos fueron mis primeros síntomas de ansiedad. Así que yo empecé muy jovencito, ahora, desde la posición de estoy ahora, puedo decir, tuve la suerte de que empecé muy jovencito, en ese momento evidentemente lo que haces es asustarte, ir al médico, socorro, ¿qué me está pasando? Y mi historia con la ansiedad es larga porque yo empecé con 15 años, hice una cosa que no recomiendo a nadie, que es no contarle jamás a nadie que yo estaba sufriendo esos síntomas y mi ansiedad fue creciendo, ¿no? Fue creciendo en pinchazos, ahogos, se empezaron a dormir poquito a poco las extremidades hasta que a mí me diagnosticaron una parestesia por ansiedad, que es que se paralizan extremidades totalmente a causa de los ataques de pánico y la ansiedad generalizada. Y estuve luchando, pues mira, 10 años enteros de mi vida con esta ansiedad hasta que realmente conseguí superarlo. Y esto me llevó aquí, ¿no? Me llevó ya hace, ya ha llovido, ¿eh? Ya son 40 años, pues que tengo casi, pero ya, ya te digo, ya hace 9 años que estoy con estos, con este proyecto maravilloso, donde me ha llevado todo esto a compartir, a enseñar realmente cómo se puede salir de la ansiedad, porque se puede salir de la ansiedad. Es un titular que tenemos que dar ya desde el principio. Se puede salir de la ansiedad sin duda, sin duda. Definitivamente. Y sabes que a mí, obviamente, investigando todo esto acerca de la ansiedad, me llamó muchísimo la atención que lo que es la ansiedad y los trastornos, los trastornos asociados con la ansiedad afectan al 18% de la población. Y si nosotros llevamos eso a 7 millones de personas, estamos hablando que hay un gran porcentaje de las personas que tienen que lidiar con la ansiedad todos los días de su vida y no tienen las herramientas para saber cómo hacerlo. Ahora, cuéntanos un poco más, danos un poquito más de detalles desde el momento que tú empezaste a identificar que tenías ansiedad. Ese camino que tú llevaste desde los 15 años y esos años que estuviste paralizado, que me imagino que para ti fueron un reto, pero también algo que te alimentó muchísimo a nivel de crecimiento personal y es lo que te está impulsando a darle las herramientas a todas las personas para que también puedan lidiar y también puedan quitarse esa máscara oculta que llevamos muchísimas personas a hacerte la ansiedad. ¿Cómo fue ese recorrido para ti? Yo empecé con lo que creo que todo el mundo debería hacer, es decir, yo tuve los síntomas de la ansiedad, evidentemente fui al médico, el médico me diagnosticó la ansiedad y me dijo, bueno, me dio antidepresivos, me dio relajantes musculares, los que se dan en esa época, ahora ya no se dan, se dan otros, pero los que se dan en esa época, y yo empecé medicándome. El tema es que yo cuando me medicaba, me sentía muy fuera de mí, no me gustó la medicación, o sea, reconozco que la medicación funciona a muchas personas y es una cosa que trabajamos en los talleres y siempre cuento, oye, la medicación sí, si te está funcionando bien, genial, si no te está funcionando busquemos otras alternativas, ¿no? Y yo empecé a buscar alternativas, empecé a buscar alternativas, hice lo que digo, mi camino hacia las terapias alternativas, de decir, bueno, si lo convencional no está funcionando, a ver qué más hay, ¿no? Y yo empecé a probar, pues, medicina china con acupuntura, fitoterapia, hierbas, flores de Bach, etcétera, etcétera, ¿no? Homelopatía, lo probé todo. Pero en ese camino, y es lo que hace años que enseño y que intento dar la palabra y decir, oye, fijaros en esto, me di cuenta de que ya fueran terapias más alternativas, menos convencionales, o ir al psicólogo, tomar medicación, etcétera, para mí era una manera de rebajar mi sintomatología, pero no salir de la ansiedad. Y eso es muy importante. Es decir, me di cuenta en un momento de decir, vale, mi salud mental, en este caso, con la ansiedad, está dependiendo de una persona externa que no soy yo. En consecuencia, ahí hice un clic y dije, a ver, seguro que hay algo que yo puedo hacer para salir de la ansiedad. Y ahí empecé un camino de búsqueda, de decir, bueno, pues, todo lo que me está funcionando, me voy a poner a estudiar, a ver por qué narices yo tengo ansiedad y mi vecina del segundo primer ano, ¿no? Y ahí empecé a estudiar, pues, desde coaching, PNL, medicina china, me fui a estudiar a China, medicina china, etcétera, 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 ¿no? Me puse a estudiar todo aquello que me iba a ir muy bien. Y allí descubrí que realmente yo podía hacer muchas cosas para rebajar mi sintomatología, y aquí viene lo fuerte, pero lo mejor es que podía dejar de hacer muchas otras cosas para dejar de sentir ansiedad de manera definitiva. Ese fue mi camino, ¿no? Descubrir que realmente podemos hacer muchísimas cosas, Alfredo, muchísimas para dejar de sentir ansiedad. Hay muchos niveles, luego lo hablamos si quieres, hay muchos niveles para rebajar la sintomatología de cosas que yo puedo hacer y después todo el trabajo como el que hacéis vosotros de crecimiento personal, de conocimiento personal, que será lo que te llevará a dejar de sentir ansiedad. Porque hay un principio en la ansiedad que tenemos que tener muy claro, y es que no tenemos ansiedad por lo que nos pasa en nuestro día a día. Tenemos ansiedad por cómo interpretamos aquello que nos pasa en nuestro día a día. Entonces, la única solución definitiva para salir de la ansiedad es cambiar la manera en que estoy interpretando el mundo. Si yo estoy interpretando el mundo en miedo, alarma, socorro, me pueden atacar, Dios mío, yo voy a tener ansiedad. Si yo interpreto el mundo como, bueno, pues vengo a disfrutar, vengo a vivir, voy a vivir el presente, voy a vivir el momento, voy a ser feliz, yo no voy a tener ansiedad, ¿no? Siempre pongo este símil estos días con todo lo que está pasando a nivel mundial con la pandemia, ¿no? Es decir, dos personas idénticas, clavadas, dos vidas exactamente iguales, pasando este momento, una persona puede pensar, Dios mío, socorro, encerrados en casa, un mes, con los niños, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Y el trabajo? ¿Han hecho un ERTE? Socorro. Esta persona, A, va a sentir ansiedad. La misma persona clavada igual, la misma vida, los mismos hijos, etc., que tiene un pensamiento y está diciendo, bueno, ostras, pues vaya palo nos ha caído encima, pero bueno, mira, voy a aprovechar este mes para hacer limpieza a casa y encima voy a montar esa web que quería montar de macramé porque voy a intentar vender esos muñequitos que hago de macramé. La persona B no sufrirá de ansiedad. Dos personas exactamente iguales, viviendo exactamente el mismo momento de la misma vida, lo único que les diferencia es la manera en que tienen que interpretar el mundo. ¿Qué pasa aquí? Que hay un tema de sintomatología. Fíjate que yo, cuando me has preguntado, tu historia con la ansiedad, solo te he hablado de síntomas, mis pinchazos, mis ahogos, etc., ¿no? Dime, dime, Alfredo, dime. Pero ya antes de que empieces con la parte de sintomología, que vamos a estar hablando bastante acerca de eso, realmente me gustaría complementar un par de cosas que es súper interesante. Primero que como parte de tu historia tuviste la fortuna de que te tocara un doctor que te diagnosticara ansiedad y que no te diagnosticara 500 otras cosas, enfermedades que van relacionadas con la ansiedad y que te lo trataran totalmente diferente y que te hundieran quizás más en el problema, ¿no? Eso para empezar por ahí. Tuviste el asalto, ¿eh, Alfredo? El asalto, ¿eh? O sea, fue el tercer médico que me atendió, pero bueno, sí. Que eso también, eso es bien interesante, que también no creíste en el diagnóstico de uno de los médicos, sino que te llevó hasta tres médicos para poder entender cuál era el problema. Y otro punto que es muy importante, que yo pienso que aquí ya agregamos el valor completo a nivel de lo que es el podcast, que realmente todo eso es lo que eran los medicamentos, lo que eran las herramientas como la medicina china, y te escuché incluso en otros lives y en otros podcasts que tenías, y en otros programas que también utilizaste Reiki, utilizaste diferentes herramientas, que realmente lo que hacían era que te ayudaban a rebajar a esa simantología, pero en realidad no te la quitaban la ansiedad, porque era simplemente una herramienta como para rebajarla, para que fuera sostenible tener la ansiedad, pero te diste cuenta de que todas esas herramientas exteriores, y aquí creo que es un punto clave para todas las personas que nos estén escuchando en este momento, es que la respuesta no viene desde afuera, la respuesta siempre viene desde adentro, y dijiste un punto muy interesante, que es lo que yo siempre le comento a muchísimas personas, es cómo nosotros interpretamos las situaciones que nos pasan, y en muchos de los podcasts que hemos estado grabando en esta semana, con todo esto que está pasando a nivel mundial, realmente tú te das cuenta el enfoque que tienen las diferentes personas, y como dices tú, hay personas que en el momento en que pegó la cuarentena, lo primero que se enfocaron es, me voy a quedar sin trabajo, no voy a tener dinero, no voy a poder cubrir mis gastos, no voy a perder mi casa, voy a perder la hipoteca, qué voy a hacer ahora y ahora los niños, y se enfocaron en toda esa parte del significado de lo que estaba pasando, y vieron muchísimas otras personas que lo vieron como que, wow, sí, esto va a estar difícil, vamos a ver qué podemos hacer para salir de esta situación, y qué oportunidades puedo yo entonces generar con este tiempo, adicional que ahora voy a tener para mí, y ahí empezaron a salir muchísimos emprendimientos, y es lo que yo le converso a muchísimas personas, de aquí van a salir dos cosas, una, van a salir personas que lamentablemente van a salir muchísimo más débiles de lo que entraron, pero por el otro lado, y algo que me llena muchísima esperanza, es que van a salir personas muchísimo más fuertes de lo que entraron, van a salir emprendedores, van a salir nuevos negocios, van a salir nuevos coach financieros, van a salir nuevos artistas, van a salir madres más, con la relación con sus hijos muchísimo más fuerte, y eso realmente a mí me llena de muchísima esperanza. Y antes de que entremos en la parte de lo que es simon sintomatología, yo te dije ayer que iba a tratar de pronunciarlo bien, sintomatología. Es una palabrota difícil, Sí, es sintomatología, Y si no síntomas, ya está. Exacto. Te quería preguntar, para que las personas entiendan, porque a veces las personas tienen esa confusión, ¿qué es en realidad la ansiedad? Es muy sencillo, y me gusta que me hagas esta pregunta, porque normalmente no me la hacen, cuando me entrevistan no me la hacen, y creo que es imprescindible, porque yo me doy cuenta, después de todos estos años, que a mí me viene muchísima gente, tanto a hacer talleres, como gente que me pregunta por los libros, etc., que no tienen ni idea de lo que es la ansiedad. Y es muy sencillo, la ansiedad es una respuesta normal, automática del cuerpo, que usa tu cerebro para sobrevivir. Punto pelota. Me explicaré. Imagínate que ahora salimos a la calle, vamos a cruzar la calle, y tu cerebro interpreta una sombra a la derecha. La ansiedad aparece para hacerte hacer un salto hacia atrás, y que pasa esa sombra, que puede ser un autobús que tú no habías visto. Esa ansiedad que ha aparecido te salva la vida. ¿Qué pasa en ese momento cuando pasa esto? Tú lo que haces instintivamente es una señal de alarma. Tu cerebro empieza a segregar distintos líquidos, que lo que hacen es poner el sistema nervioso alerta. Y de repente, lo que hace tu cuerpo es calentarse para poder dar el salto atrás y no lesionarse. Es decir, lo que hacemos es hiperventilar, acelerar el corazón a toda pastilla para generar más sangre, calentar el cuerpo, y así apartarte y no hacerte daño. Hasta aquí todo correcto. Pasa el autobús y lo que dices es ¡Uf! ¡Qué suerte que he tenido que no he visto mis reflejos de Spiderman! Han hecho que me pudiera apartar. ¿Qué pasa cuando este cuerpo nuestro, tan bonito que tenemos, nuestro cerebro, reacciona de la misma manera cuando el estímulo que viene no es un autobús? Es decir, cuando el estímulo que viene no es real, si no es real. Imagínate que en vez de un autobús, mi cerebro está todo el día pensando mañana tengo que entregar ese informe en el trabajo, no sé si la chica que esta, que de ayer le hubiera gustado la cita que tuvimos, no sé si mis niños los tengo que llevar aquí o los tengo que llevar allí. Pensamientos preocupantes. Lo que en budismo llaman ruido mental. ¿Sí? Es decir, ahí estoy. ¿Qué pasa? Genero un pensamiento y mi cuerpo, mi cerebro, actúa exactamente igual. Lo que hace es activar la señal de alarma, tensar, empezar a hiperventilar y calentar el cuerpo para seguir pitando. ¿Qué pasa aquí? Que nuestro cuerpo de repente dice, aquí nadie se ha puesto a correr, ¿no? Nadie se ha puesto a correr ni nadie ha reaccionado. Entonces, aquí hay un cortocircuito y aquí empieza la palabrota fuerte que decías, la sintomatología. Empiezan todos los síntomas porque hay un cortocircuito. Fíjate que mucha gente nos dice siempre, ah, pues a mí el deporte va bien para rebajar los síntomas. Claro, porque tu cerebro, señal de alarma, tu cuerpo se calienta para salir corriendo y tú, ¿qué haces? Sabes corriendo, te vas a hacer deporte. En consecuencia, la sintomatología baja. Lo único que pregunto siempre es, cuando vuelves a casa a la media hora de hacer deporte, ¿qué pasa? Pues que este vuelve a activarse y se vuelve a activar todo este recorrido de la ansiedad. Esto es lo que los psicólogos denominan reacción de huida o ataque, ¿vale? Ahora te pregunto algo, justamente bajo ese punto que es importante aclararle a las personas, ¿cuál es la mayor diferencia, o cuál ves tú que es la mayor diferencia entre la ansiedad y su hermana más cercana o hermano más cercano que es el estrés? La ansiedad es un estrés mal gestionado. En realidad, esto que te he contado del autobús es estrés, es decir, el cuerpo se estresa para reaccionar. Cuando no estoy gestionando bien es cuando lo llamamos ansiedad, es decir, si cada día me despierto por la mañana, me levanto por la mañana y me acuesto con síntomas de ansiedad, es lo que llaman ansiedad generalizada. Si a menudo durante mi día a día me pasan cosas que lo que hacen es que me empiezan esos síntomas, es lo que llaman ataques de pánico. Siempre se empieza por el ataque de pánico. Muchos ataques de pánico llevan a la ansiedad generalizada. Entonces, el estrés es normal y es correcto. Lo que pasa es que también tenemos que entender que vivimos en el siglo XXI en un mundo donde estamos sobreestimulados, donde el estrés está a niveles súper altos. Tú dabas los datos antes, aquí en España, los últimos estudios que tenemos es que uno de cada tres, o sea, una de cada tres personas sufre ansiedad. Una de cada tres. Es decir, estamos muy sobreestimulados para que una de cada tres esté sufriendo ansiedad. Es una barbaridad. Bueno, de por sí, a nivel de estrés como todo, el World Health Organization o la Organización Mundial de la Salud estima de que aproximadamente 100 millones de personas sufren alguna condición en base al estrés que los puede llevar incluso hasta la muerte, que son figuras, o sea, son figuras que son bien preocupantes, no es nada como para tomárselo a la ligera. Pero me pareció muy interesante una de las diferencias que puedo ver, y no sé si tú estás de acuerdo conmigo, en cuanto al estrés y lo que es la ansiedad, es que el estrés es como la reacción del momento que necesita tu cuerpo para responder ante una amenaza, ¿ok? Y ahí es donde entramos en ese estado de pelea o huir o parálisis, cualquiera de los tres, ¿ok? Entonces, en base a eso, dependiendo de cómo sea la reacción necesaria en ese momento, tu cuerpo reacciona. La ansiedad, creo que se queda utilizando ese mismo ejemplo del autobús, es, ok, ya pasé el estrés de que me salvó la vida en este momento, me parté del autobús, el autobús no me atropelló, pero resulta que yo sigo en la calle y sigo pensando, ay, si me hubiese atropellado el autobús, me hubiese dejado yo a mi familia sin mí, mis hijos se hubieran quedado sin un padre y que hubiese pasado con mi trabajo y que hubiese pasado con esto y empiezan todos esos escenarios mentales y esa interpretación de un evento que ya pasó, que ya no tiene absolutamente nada que ver y, pero sigues sintiendo en ese momento ese estado de ansiedad que te lleva a todos esos síntomas, no sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, absolutamente, fíjate que además todas las, las ideas que acabas de plasmar vienen de una misma emoción que es el miedo, que es el gran catapultador de la ansiedad es el miedo, entonces lo que hace tu mente simplemente es estar todo el rato en alerta porque todo es susceptible a ser un ataque, entonces ya está, por eso pasa mucho, Alfredo, esto mucha gente te lo contará con ansiedad, que dices que un día casi me atropellaron un autobús o un día me atracaron en la calle, me robaron la cartera o un día me pasó esto y a partir de ese día tengo ansiedad, bueno, te llevas el susto, el miedo se queda instalado y entonces ya todo es peligroso, ¿no? Así es. Claro, absolutamente. Y ahora que ya identificamos lo que es el estrés, identificamos lo que es la ansiedad, yo pienso que el estrés, bueno, es como esa reacción inicial de algo que está sucediendo, la ansiedad, los efectos que te quedan en tu mente en base a la respuesta mental que tienes sobre ese estrés que te sigue estresando en la mente y es lo que tú decías ahorita, lamentablemente, bueno, nos llegó el estado de cuenta de la tarjeta de crédito, en ese momento sales con ese, con ese, con ese efecto de ¿qué hago? ¿corro, huyo o me paralizo? Bueno, a muchas personas les gustaría correr pero no pueden, pero se paralizan en ese momento y comienza el estado de ansiedad a decirte como que ya va, y ahora ¿cómo voy a pagar yo esta tarjeta de crédito? y ahora ¿de dónde voy a sacar este dinero? o no tengo este dinero y ¿qué va a pasar con el pago del carro con el pago? y empiezan toda esa interpretación de tu idea de lo que te acaba de llegar esa tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, en base a eso definitivamente empiezan a crearse ciertos síntomas y lo que me llamó la atención en cuanto a los síntomas es que nosotros hicimos una encuesta en el evento en Facebook y la mayoría de las personas tienen muchos de esos síntomas y hasta yo me quedé sorprendido de que a veces o sea, yo también sufro de ansiedad, también sufro de estrés soy humano yo creo que la diferencia es cómo nosotros sabemos manejar esas situaciones, ¿no? De por sí antes de entrar a un live con todo y que yo tengo yo no sé cuántos episodios y yo no sé cuánto te da como un poco de ansiedad ¿será que va a salir bien? ¿será que a la gente le va a gustar? ¿la gente se va a conectar? y empiezas esas cosas pero tú dices allá va un momentito hice una meditación antes de entrar y aquí estamos entonces ahora ¿cuáles son esos síntomas Ferran? más comunes y obviamente los más peligrosos ya tú mencionaste uno y en el cual yo conozco muchísimas personas que sufren de eso y la verdad que no se lo deseo a nadie que son los ataques de pánico los ataques de pánico yo creo que es algo muy desesperante nunca he tenido la oportunidad de vivir un ataque de pánico gracias a Dios pero sí conozco personas muy cercanas que sufren de ataques de pánico y la verdad perder ese control de tu cuerpo en ese momento me imagino que debe ser algo fuera de lo común sí hay muchos es decir yo te diría que los más comunes los que más se repiten pero yo siempre digo lo mismo y creo que es interesante remarcarlo no hay dos personas iguales no hay dos tipos de ansiedad igual eso lo tenemos que ver y la ansiedad al ser una cosa muy energética del sistema nervioso se transforma pero hay algunos que se repiten que son evidentes que son pinchazos en el pecho ahogo presión pectoral migrañas insomnio ganas incontrolables de atacar la nevera y no poder parar de comer se te quita el hambre en absoluto y no puedes comer nada entonces estos son los que más se repiten y seguro que la gente que nos está escuchando te dirá uy tengo muchos más son incansables incluso gente que te dirá yo no solo tengo uno tengo cuatro de estos porque eso también se va transformando entonces pero son los más típicos esos son los que más se repiten sí y definitivamente yo estuve averiguando en cuanto a los síntomas y es increíble o sea estamos hablando desde taquicardia náusea falta de aire sudoración tensión rigidez muscular agobios ganas de huir o de atacar a alguien o de atacar a la nevera como dices tú nos da por comernos todo lo que está en la nevera las sensaciones de vacío la extrañeza lo que es la incertidumbre el estado de alerta que estás constantemente alerta que escuchas un ruido aquí ya inmediatamente estás como que bueno qué pasó la dificultad para actuar la impulsividad esos cambios de ánimo también son partes de la ansiedad también dificultad de atención concentración de memoria se te pone la mente en blanco son tantas cosas e incluso a nivel social tienes dificultad para poder conversar tienes dificultad para expresar incluso opiniones o defenderte a ti mismo o sea que es algo que muchas personas dicen bueno pero tengo un poquito de ansiedad pero realmente no saben cuál es la otra cara de la moneda de esas personas que sufren la ansiedad en el otro extremo que los paraliza e incluso los lleva a crear enfermedades porque me imagino que estás de acuerdo conmigo la ansiedad te puede llevar también a desarrollar ciertas enfermedades y claro a ver primero que ya tenemos que identificar la ansiedad como la primera o la segunda después de después de la depresión que es una enfermedad mental es decir y no pasa nada lo podemos decir en abierto es decir yo tuve durante 15 años de vida una enfermedad mental no pasa nada que se llama ansiedad igual que el que es celíaco igual que el que tiene azúcar no pasa absolutamente es algo que tenemos que empezar a normalizar y evidentemente este tipo de enfermedades pueden empeorar y llevarte a otras cosas porque si tú tienes pinchazos hombre no te preocupes porque esa ansiedad vamos a solucionarlo pero claro 15 años con pinchazos en el pecho pues ojo que tu corazón al final no se resienta evidentemente todo esto es evolutivo por eso yo pongo pongo mucho énfasis decir oye ir al médico descartar cualquier cosa escanearos de arriba abajo mirad que todo estoy bien y cuando el médico os diga mira hemos mirado todo y no hay nada parece que es ansiedad trabajémoslo desde ya desde ya porque salir de la ansiedad no es que sea fácil porque es un trabajo arduo y hay que hay que currar mucho que digo hay que trabajar muy duro pero es más rápido de lo que la gente cree en tres seis meses se puede salir de la ansiedad con resultados increíbles y nosotros hace años que lo hacemos y lo hice yo después de 15 años sufriendo como un loco o sea que simplemente es saber lo que hay que hacer tener las herramientas correctas y ponerse a las pilas o sea ponerse a decir bueno lo que decíamos al principio voy a dejar de dar mi salud a manos de los demás que también está bien también me pueden ayudar pero entender que es una ayuda que yo tengo que hacer muchas cosas porque claro si yo tomo cinco cafés al día fumo bebo alcohol como mal y ya puedes ir al mejor médico del mundo y tengo un trabajo que estoy hasta aquí de estrés pues evidentemente la ansiedad aparecerá y si encima tengo tres niños en casa ya ni te digo entonces claro hay que cambiar cosas esto es lo interesante del tema que tenemos que cambiar cosas y volviendo un poco al punto de lo que es la enfermedad porque realmente esa parte de la ansiedad yo la he vivido con personas muy cercanas y justamente pasa eso que tú comentas que van al doctor y empiezan a hacerles todos estos diagnósticos y de por sí a ella le detectaron gastritis le detectaron hipertensión y estamos hablando de una persona que no tenía ni siquiera 30 años y ya estaba sufriendo hipertensión que tú dices wow eso es una enfermedad en la cual tú piensas que es solamente para las personas de cierta edad y además de eso tenía otros síntomas que no entendían porque realmente a nivel físico no había nada mal con su cuerpo hasta que empezó a hacer terapia y fue una terapeuta y fue cuando pudo empezar a resolver los ataques de pánico y empezó a resolver todas esas otras cosas también es lo que tú comentas que me parece un punto muy válido es como nosotros decidimos enfrentar esos síntomas problemas de ansiedad o sea que lo podemos hacer de nuevo lo podemos hacer con alcohol lo podemos hacer con drogas lo podemos hacer es la parte destructiva de cómo enfrentar eso que te está sucediendo lo podemos hacer distrayéndonos y no enfrentando lo que nos está pasando y eso es lo que la mayoría de las personas realmente elige hacer en vez de empezar ese trabajo interno como dices tú currarse me encanta esa palabra de España currarse lo he pensado la he soltado y digo no sé si lo va a entender todo el mundo pero bueno que es justamente trabajar yo sí la entendí yo la entiendo porque tuve la oportunidad de vivir en España un par de años pero la verdad que depende del camino que tú decidas escoger o sea tú puedes escoger el camino destructivo que sí te va a reducir los síntomas pero no te va a ayudar a resolver la ansiedad o puedes elegir enfrentarla de una vez por todas utilizar ciertas herramientas que te conecten a ese nivel que te permite a ti deshacerte de la ansiedad y yo creo que bueno corrígeme si estoy equivocado pero lo mismo pasa con el estrés no es que tú te vas a deshacer de la ansiedad para siempre no es que tú te vas a deshacer del estrés para siempre porque yo creo que esas son cosas que forman parte de nuestro día a día y forman parte de nuestro día de nuestro vivir la diferencia es cómo nosotros la enfrentamos y qué nivel permitimos nosotros que tanto el estrés como la ansiedad nos afecten si el estrés puede vivir contigo toda la vida la ansiedad sí que puedes hacerla desaparecer para siempre es decir lo que es lo que es la sintomatología de la ansiedad es decir lo que hablábamos o sea el mecanismo normal de la ansiedad que decíamos que nos ayuda a sobrevivir está bien está ahí tiene que estar porque si no imagínate iría sin miedo por el mundo y bueno claro vendría el autobús y te atropellaría porque sería un incoherente entonces eso no va a desaparecer pero la ansiedad sí que puede desaparecer en realidad ya está muy estudiado lo que hacemos nosotros porque yo el equipazo que tengo detrás que son los que realmente saben de esto un montón es a base de automatizaciones cerebrales y eso es algo que ya está estudiado toda hora estabas hablando de ya estabas hablando de aquello que hacemos bien lo que hacemos mal las maneras de tapar la ansiedad que tenemos como beber fumar mirar Netflix sin fin estas cosas que esto es lo que llamamos hábitos no saludables lo sabes muy bien y después hay unos hábitos saludables todo esto ya sean saludables o no saludables son automatizaciones cerebrales ya tenemos estudiado que nuestro cerebro funciona en un 90% con automatizaciones esas automatizaciones mal programadas son las que te provocan ansiedad ¿por qué? porque en realidad hay conexiones neuronales que tú has hecho fuertes has realizado por ejemplo es muy sencillo de entender hay una neurona que te dice tengo ansiedad se dispara el cerebro dice tenemos ansiedad y conecta con otra neurona que lo tiene muy claro que dice chocolate por un tubo atraca chocolate una conexión neural super fuerte que vas y comes el chocolate ¿qué pasa? que vamos de repente oímos que la meditación como has dicho tú no lo que has hecho antes de entrar va bien para la ansiedad y creamos una pequeña neuronita allí que dice medita meditación pues claro ¿qué pasa? que nosotros tenemos de la neurona ansiedad a la neurona chocolate tenemos una autopista ¿sí? donde va súper rápido la información pero para llegar a la neurona de meditación hay un caminito de piedras que da así vueltas y vueltas y vueltas y cuesta mucho llegar entonces solo hay una manera de cambiar la neurona chocolate por la neurona meditación que es repetir infinitas veces en forma de hábito la neurona meditación es decir decirle a nuestro cerebro cada vez que tengas ansiedad medita cada vez que tengas ansiedad medita cada vez que tengas ansiedad medita y así repetidas veces hasta el infinito esta es la única solución esta es la única solución ¿qué pasa? que hay maneras de meditar maneras de aplicar estos hábitos que esto es lo interesante porque claro que verá mucha gente no, no es que claro yo me apuntaba a yoga y a mí yoga me va muy bien para la ansiedad pero claro sigo teniendo ansiedad claro porque no lo estás aplicando con una automatización cerebral sino que simplemente una vez dos, tres a la semana vas y haces yoga entonces tu cerebro no entiende eso como una herramienta que tiene para combatir la ansiedad sino que entiende esto como un espacio semanal maravilloso para relajar cuerpo y alma pero claro ahí está el secreto y tú lo has dicho muy bien ¿qué pasa? que las automatizaciones estas que son no saludables son muy fáciles de hacer pero son muy rápidas son eficaces uy salimos de trabajar tengo un poco ansia vamos a tomar unos whisky y nos calmamos funciona perfecto es que es instantáneo ahora ojo porque al siguiente día tienes doble de ansiedad y tendrás que tomar doble de whisky y esto te puede llegar al alcoholismo o sea que no vamos bien por ese camino entonces pasa lo mismo con la comida ostras que me he engordado 20 kilos me acuerdo cuando en mis peores momentos llegué a pesar casi 100 kilos ¿no? y era como ostras increíble lo que he llegado a engordar claro era mi manera ostras llegaba la noche tengo ansiedad nevera venga todo lo dulce que encontraba para acabar la ansiedad cuando notaba que se bajaba me dormía y listos pero claro esto es un hábito una automatización no saludable hay que cambiarla por las saludables que ya sabemos cuáles son totalmente ahora ya que identificamos lo que es el estrés cuál es la diferencia entre el estrés y la ansiedad y sabemos un poco definir lo que es la ansiedad hemos hablado un poco de los síntomas sabemos que muchísimas de las personas pues ya lo conversamos ahorita tratan de de enermar esos síntomas de una manera destructiva ¿cómo podemos nosotros reducir esos síntomas de una manera un poco más positiva? antes de obviamente me gustaría llevar esto en un proceso de que ataquemos los síntomas y después entonces cómo hacemos para atacar la ansiedad directamente entonces hablemos un poco de cómo hacemos para atacar los síntomas vale es muy fácil hay muchas maneras de atacar los síntomas pero te voy a dar el tip maravilloso fácil rápido de aplicar y que todos los que nos están escuchando lo pueden hacer a partir de ya esta noche en casa fíjate que hemos dicho hemos contado cómo funciona el proceso de ansiedad y hemos dicho vale tu cerebro alarma pone una señal de alarma y lo que empezamos a hacer para calentar el cuerpo y desatar esa reacción de huido o ataque es hiperventilar hemos dicho esto es decir hiperventilo acelero el corazón y caliento el cuerpo ah o sea que a través de la respiración mi cerebro se está comunicando con mi cuerpo ah sorpresa de la misma manera con la respiración puedo comunicar mi cuerpo con el cerebro es decir si hay una señal de ida tiene que haber una señal de vuelta ¿no? vale muy fácil pues a través de la respiración es la manera más sencilla de rebajar la sintomatología incluso Alfredo hacerla desaparecer ¿vale? y hay una respiración que todas las personas que sufrimos ansiedad hacemos sin parar todo el día que es bostezar el bostezo es la respiración natural que tiene nuestro cuerpo para contrarrestar la ansiedad y cuando estás nervioso cuando tienes ansiedad lo que te sale es bostezar fuerte fíjate que si hacemos un bostezo nuestro sistema nervioso de repente ay se relaja la musculatura ay se relaja pero no solo eso sino que además nuestro corazón desacelera el ritmo cardíaco en consecuencia dejamos de generar tanta sangre el cuerpo se enfría y envía una señal al cerebro para decirle oye que se ve que no nos están atacando que se ve que no hay que salir corriendo entonces lo primero que hay que hacer es practicar la respiración del bostezo que es muy sencilla muy sencilla vale es lo vamos a contar y es que es muy sencillo si estudiamos un bostezo veremos que es una inspiración corta y una expiración larga y al final un ruidito voy a hacer un bostezo que esto siempre queda queda espectacular pero para que lo veáis vale y si no le vamos a pegar el bostezo todo el mundo de repente se va no te preocupes me oyes bien si lo que me decías del pecho de la parte diafragmática entendido que me decías lo que te decía que normalmente cuando una persona bosteza se lo pega a todo el mundo así que aquí todas las personas que nos están escuchando obviamente van a bostezar también porque nos relajamos en grupo pues fíjate que es maravilloso es decir es una manera también de estar en conjunto de transmitir esta energía sí claro ahora se vale todos los que nos están escuchando ya os digo que vale bostezar no pasa nada pero fíjate lo que hacemos es inspiración rápida saco largo y este ruido final que es como ya de gustirrinil de decir ay que bien que he estado vale entonces es muy fácil lo que tenemos que hacer es hacer una respiración que ya conocemos seguro que conocéis muchos diafragmática es decir hinchando y deshinchando el abdomen cuando respiro haciendo una inspiración corta y una expiración larga puedo inspirar por ejemplo tres segundos y sacar seis segundos la manera y la clave está en cómo saco el aire fíjate que el bostezo tiene este ruidito final así que vamos a sacar el aire como si tirásemos bajo un cristal lo que voy a hacer es imagínate inspiro tres saco seis si hacemos este tipo de respiración ahora mismo si tuviéramos tiempo infinito y hiciésemos este tipo de respiración diez veces verías que me dices wow estoy súper relajado o sea me he relajado un montón pues ya os digo ahora ya os digo ahora todos los que nos estén escuchando al pedo y tengan síntomas de ansiedad a partir de hoy veinte respiraciones de este tipo en la cama antes de irse a dormir y veréis lo que pasa en una semana es magia tú sabes que lo interesante con respecto a esto una de las razones yo fui fumador por muchísimo por muchísimo tiempo y realmente tú sabes que siempre se relaciona que el fumar te cambia la ansiedad y que muchísimas personas se hacen adictas al cigarrillo porque piensan que bueno no por qué es la nicotina y esto es lo que realmente me lleva a mí a calmar la ansiedad y lo que muchas personas no entienden que realmente el proceso de fumar y esto lo he aprendido de muchísimos de mis mentores y de mis coaches es una respiración profunda pues yo te pones a ver si tú analizas el proceso de fumar es respiras profundamente y después ¿qué haces? botas el humo entonces lo vuelves a hacer respira entonces claro no hay duda de que eso a ti te va a calmar porque estás tomando una respiración profunda la diferencia es que estás tomando una respiración profunda con una cantidad de químicos y de basura que te va a causar cáncer más adelante pero estás tomando una respiración profunda y lo interesante de esto del ejercicio de respiración y otra de las frases que me encantan de una de mis mentores que se llama Jim Rohn que lo que es fácil de hacer es también fácil de no hacer y la mayoría de las personas dicen pero qué respirar solamente para quitarme la ansiedad pero eso es muy fácil yo estaba esperando no sé tenía que hacer 20 sentadillas 4 flexiones dar 3 vueltas a la manzana clavarme de cabeza y eso sí me va a ayudar a quitar la ansiedad ah no es solamente respirar no no yo creo que eso no va a funcionar porque eso es demasiado fácil ¿me entienden? entonces y eso yo lo aprendí también porque realmente en ese momento en que nosotros tenemos esa reacción de huir pelear o paralizarnos que es una reacción que viene mira de todos nuestros ancestros obviamente de cuando tenían que enfrentarse en contra de leones o en contra de mamutos o en contra de dinosaurios o en contra de lo que tú creas era que justamente el momento en que una persona está frente a una amenaza la persona no está como que hay un león sino que la persona hace un león y ya inmediatamente eso es una señal para el cerebro que aquí hay una situación de peligro ¿no? entonces ya como hablábamos anteriormente en el momento en que ya pasa el peligro la persona es como que ay bueno me salvé listo entonces ya ahí tú le mandas la señal al cerebro de que ya no hay situación de peligro entonces por eso es que esa respiración que tú nos comentas que es el bostezo que es algo que nosotros hacemos todos los días en todo momento es una herramienta tan útil porque me ayuda a mandar esa señal al cerebro de que mira estamos a salvo sí sí sin duda sin duda lo has contado muy bien pero además tenemos que fijarnos en la diferencia esta ¿no? es decir cuando hay esto está muy estudiado esta parte reptiliana del cerebro esta parte más primitiva ¿no? que en realidad dicen nosotros en el taller tenemos una clase de neurociencia tengo la suerte de contar con un equipo muy bueno una neurocientífica que cuenta esto muy bien yo voy a hacer un resumen mal de lo que ella cuenta pero pero es muy interesante ver que el cerebro evoluciona más o menos cada 100.000 años es decir tenemos el mismo cerebro que tenían los cazadores recolectores ¿no? pues claro evidentemente actuamos igual delante de esto porque nuestro cerebro aún no ha interpretado ¿no? yo siempre pongo el ejemplo mucha gente dice no es que no lo entiendo porque me pongo en el sofá me pongo a ver HBO me pongo a ver Netflix y me da ansiedad y es el momento en que yo estoy tranquila porque estoy en casa digo mira y tú te sientas en el sofá enchufas el televisor que es un televisor de 65 pulgadas todo trapo maravilloso que te has comprado y pones Juego de Tronos tú en el presente tal y como estás tú interpretas tú interpretas estoy en casa en el sofá comiendo viendo Juego de Tronos pero tu cerebro lo que está interpretando es voy a caballo llevo una espada y estoy matando dragones entonces lo normal es que tengas ansiedad porque tú cerebro está recibiendo esto entonces yo creo que nuestro cometido simplemente es empezar a diferenciar en esto ¿no? cuando realmente yo necesito esta reacción lo que decíamos del autobús o lo que decías del león si un día te lo encuentras y cuando no ¿no? cuando estoy viendo Juego de Tronos y puedo disfrutar de ello ¿no? es definitivamente poder hacer esa diferencia que es una de las razones por las cuales las películas de terror tienen tanto efectos en las personas ¿no? porque las personas se meten en la película de terror y son ellos los que están siendo perseguidos y el asesino está detrás ¿no? y yo creo que esa es una de las razones por las cuales a mí las películas de terror no me hacen nada porque yo sí me aparto y yo me enfoco en los efectos de la película ah mira cómo habrán hecho este efecto de la sangre aquí ah mira y ese tipo de cosas entonces no estoy bien metido en la película sino estoy bien metido en lo que es la parte de los efectos que interesante ahora Ferran cuéntanos un poco ya que pudimos reducir lo que son los síntomas ok ya identificamos que tenemos ansiedad vamos a reducir los síntomas con esta técnica tan sencilla que es la técnica del bostezo ¿qué nos puede ayudar a nosotros a aliviar o en cierta manera empezar ese camino porque sabemos tú llevas muchísimo tiempo haciendo estos talleres y todas estas estrategias y has combinado a un grupo de maestros también que están colaborando en este camino de deshacerse por completo de la ansiedad pero cuáles son los primeros pasos que podemos empezar a tomar para deshacernos de la ansiedad de una vez por todas yo siempre comparo que salir de la ansiedad para que sea visual y fácil es como escalar una montaña hay una montañita que dibujo siempre que le llamo el monte de la serenidad digo cuando conseguís escalar esta montaña la ansiedad desaparece estáis en plena serenidad y esta montaña tiene cuatro niveles que para mí son imprescindibles primer nivel información hemos hablado de ello hay que saber a quién me enfrento el miedo este de decir tengo pinchazos tengo pinchazos dios mío no, no momento tienes ansiedad funciona así tu cerebro funciona así tu cuerpo reacciona de esta manera todo esto información segundo nivel hábitos saludables puntualizando tres hábitos saludables imprescindibles tener muy en cuenta comer dormir y respirar hemos hablado de respirar hemos hablado cómo respirar nos faltarían dos imprescindibles comer y dormir nadie nadie que tenga ansiedad estos tres los hace bien estos tres son imprescindibles para tener una buena energía vital si no tengo una buena energía vital la montaña no la sube porque tengo apatía cansancio excusitis que digo yo de bueno sí ya claro es que él puede porque claro Alfredo tiene un programa de crecimiento personal y claro él sabe mucho pero yo no puedo porque claro yo pobre de mí no que no excusitis esta energía tenerla muy bien clara tercer nivel herramientas y aquí es imprescindible ya sabemos que hay herramientas que funcionan para la ansiedad lo sabes tú lo sé yo lo sabe la OMS que lo tiene publicado en su página principal de herramientas para la ansiedad que son herramientas como el yoga el qigong la meditación el deporte etc estas herramientas tienen que trabajar a tres niveles que conocemos muy bien físico, mental y emocional no te puedes dejar ninguno de los tres es decir tienen que trabajar a nivel físico pues el deporte el yoga puede trabajar a nivel físico muy bien a nivel mental como la meditación el mindfulness lo que quieras y a nivel emocional como el qigong por ejemplo que puede trabajar muy bien el reiki y otras cosas que podemos trabajar ¿vale? y finalmente hay una cima de este monte de la serenidad que es impepinable que hay que pasar sí o sí que es el autoconocimiento es decir cuando ya tenemos estos tres niveles escalados nuestra sintomatología habrá desaparecido y entonces nos senteremos poderosos para decir vale ya me encuentro bien ya no estoy asustado porque tengo pinchazos ya no estoy asustado porque me ahogo ahora voy a ver por qué yo tengo ansiedad y aquí entra el autoconocimiento y entra eso que decíamos de entender buscar herramientas que me ayuden a entender por qué yo tengo ansiedad por qué estoy interpretando el mundo de esta manera por qué tengo miedo ¿no? el primer paso para mí de autoconocimiento es entender esto es decir primero hay una cosa que es el miedo que me está bloqueando y tengo que entender que todo lo bueno que me pasará a partir de ahora en la vida está detrás de este miedo tengo que superarlo y para superar ese miedo la única manera es conocerme porque ni tú ni yo podemos conocer los miedos de otra persona por mucho que te los explique porque él te puede decir no sé tengo miedo a volar y tú puedes pensar ¿cómo puedes tener miedo a volar? si esto es lo más seguro del mundo si es el transporte más seguro el que tiene más accidentes ya pero los miedos son irracionales entonces para superar estos miedos la clave está en el autoconocimiento que hay herramientas para autoconocerse uno puede ser la psicología maravilloso y podemos hablar de neagrama podemos hablar de carta natal podemos hablar de mil herramientas que nos pueden ayudar a decir wow estos son mis potenciales estos son mis deficiencias voy a ver cómo manejo un poco mi día a día wow qué interesante bueno si si revisamos de nuevo estos pasos de nuevo para todas las personas que nos están escuchando en el primer nivel tenemos la información obviamente es lo que nosotros estamos haciendo en este momento a través de este podcast estamos dando las herramientas a las personas para que entiendan lo que es la ansiedad porque lo que le pasa a muchísimas personas como te pasaba a ti y como le pasaba a esta persona cercana que te estaba comentando es que la tienen pero no saben que la tienen y no saben a qué se debe entonces empiezan a culpar otros factores no es porque el clima no es porque el presidente no es porque la pandemia no es por esto y es por lo otro en el momento que tú entiendes de que es algo que tú estás sufriendo es la única manera en la cual tú puedes resolverlo luego en el segundo escalón me hablaste de comer dormir y respirar que son tres necesidades básicas lo que pasa que como comentas tú la mayoría de las personas no lo hace bien y no lo hace en calidad respiran mal porque todo el día se la pasan respirando muy corto entonces están constantemente en un estado de estrés duermen mal porque realmente duermen dos, tres horas, cuatro horas por ahí hay una persona que nos está escuchando que sabe que me respiro a esa persona comen mal comen mal o sea que también además de que duermen mal entonces comen comida chatarra no se alimentan bien no le dan al cuerpo lo que tiene los nutrientes que necesita y obviamente si no tienes estas condiciones y si no has creado este ambiente va a ser muy difícil como dices tú escalar esa montaña luego me encanta que tienes lo que son los diferentes ejercicios que se pueden utilizar definitivamente como dices tú no hay una herramienta específica que te ayude a ti a liberarte de la ansiedad que solamente el reiki o solamente la yoga o solamente la meditación sino que tú puedes utilizar una combinación de diferentes herramientas que te ayuden a ti obviamente a combatir lo que son la parte de los síntomas y finalmente el autoconocimiento reconocer ya cuando tú estás en esa cima de esa montaña reconocer mira sabes que como les comentaba yo antes de empezar el podcast oye tengo un poquito de ansiedad porque obviamente este es el segundo live que estamos grabando en nuestro programa que la gente le va a gustar no le va a gustar se van a conectar no se van a conectar ya un momentico una meditación salgo de ese estado y listo ya me conozco y ya sé que es lo que sirve para mí para salir de ese estado ¿lo dice bien? sí, sí ya te he ido perfecto excelente la verdad bueno como ustedes saben nosotros en todos nuestros programas tenemos un recurso gratuito que tenemos en nuestra área de membresía de Progresando Ando les invito a cada uno de ustedes a que si no se han registrado regístrense porque en cada episodio nosotros tenemos un recurso poderoso y yo creo que ustedes estarían de acuerdo de que este recurso de esta montaña o como la llama Ferran es un recurso súper importante que ustedes deben tener para empezar en ese camino a empezar a escalar esa montaña en contra de la ansiedad y vencerlo así que ya saben regístrense a nuestra plataforma progresandoando.proyecto.com para que tengan acceso a este recurso Ferran algunas palabras con las cuales quieras cerrar con nosotros el día de hoy mira siempre me gusta cerrar y lo he dicho antes pero quiero dejarlo bien claro marcar en ámbar y que la gente lo marque de fuego que es eso de la ansiedad se sale yo soy el ejemplo viviente yo estuve dos años paralizado en casa y ahora puedo hacer el moonwalker si quiero o sea que se puede salir de esta y no solo como ejemplo sino que después dedicándome a ello yo llevo nueve años haciendo talleres presenciales ya llevo casi un año haciendo también online a todo el mundo y el resultado es brutal simplemente sabiendo esto el orden cómo tengo que hacer las cosas y que tú lo has dicho muy bien y me ha gustado mucho como lo has contado poner esas ganas ¿no? o sea empoderarse del proceso y ser responsable y decir vale hay mucha gente externa que me puede ayudar pero sin duda el 90% del camino lo voy a hacer yo lo voy a andar yo ¿no? entonces decirle a todo el mundo que se anime que de esta se sale y que simplemente hay que ponerse las pilas como decíamos antes y ponerse a trabajar duro y se consigue lo que tú comentas que es bien interesante que tú dices que todo nada de esto se puede conseguir sin una herramienta fundamental lo vi en uno de tus talleres que es la disciplina la disciplina es muy importante es un componente muy importante para unir todo esto ¿no es así, Ferran? sin duda la disciplina es súper importante y entender entender también que lo que decíamos que hemos hablado un ratito ¿no? de las automatizaciones o de los hábitos llámalo como quieras que es imprescindible es decir el yoga por sí solo lo que decías tú no funciona para ser de la ansiedad el yoga en forma de automatización para que todo el mundo nos entienda cinco minutos de yoga cada día durante 66 días son mucho más poderosos que una hora y media a la semana de yoga mucho más poderosos para nuestro cerebro luego puedes hacer una hora y media si quieres en una clase porque te encanta el profe y estás de lujo y está bien pero tu cerebro no lo va a entender como tono entonces eso es importante Excelente y aquí bueno es importante destacar que una de las razones por las cuales nosotros hacemos este programa y por eso nosotros tenemos lo que es la Academia del Progreso es para ofrecerles a ustedes las herramientas para que puedan combatir la ansiedad o puedan combatir cualquier otro obstáculo que los esté bloqueando ustedes a tener el camino al éxito porque realmente muchas personas definen el éxito como bueno el éxito es dinero el éxito es viajes es carros es amigos es ropa cara y realmente no es así yo pienso que el punto más importante es cómo te sientes tú cuando tú estás contigo mismo y yo creo que esto que estamos hablando de lo que es la ansiedad es un punto fundamental porque si tú estás por tu cuenta y lo único que estás sintiendo es ansiedad y tú buscas la manera más destructiva de apagar ese ruido no te estás haciendo ni un favor a ti ni le estás haciendo un favor a nadie así que con esto bueno me gustaría también invitarlos Ferran tiene una clase magistral que les vamos a dar los detalles también cuando salga el episodio y los vamos a tener también en nuestro portal hablanos un poquito más de esa clase magistral que tienes Ferran es una masterclass grabada es un vídeo de un ratito media horita si no recuerdo mal con cuatro puntos básicos para empezar sobre todo simplemente lo que hemos estado hablando pero contado un poquito enseñando a respirar cómo hacerlo como para empezar y es una buena manera de empezar sobre todo a trabajar la sintomatología imposible en esta pequeña masterclass que está grabada trabajar cómo salir de la ansiedad pero sí que empezar a trabajar la sintomatología y es un buen inicio para empezar a darte cuenta de todo este poder que tiene uno mismo para hacer este camino y como parte de esas herramientas recuerden que nosotros también tenemos una clase magistral que grabamos con un gran amigo tuyo Ferran que es Agustín Vidal que es uno de nuestros guías de nuestras expediciones de la Academia del Progreso también los invitamos a que ustedes se unan a esa clase magistral que está muy poderosa y también recuerden que nosotros tenemos una expedición de 21 días para aprender a meditar o incluso si ya sabes meditar para que puedas reforzar esos conocimientos que también es otra herramienta muy poderosa para combatir lo que es la ansiedad también los invitamos definitivamente que si este episodio te ha causado un buen impacto en el momento que lo estés escuchando graba una historia taggea Progrego Oficial o taggeame a mí o en este caso que es el episodio de Ferran taggea a Ferran y hazle saber que escuchaste este episodio y que realmente tuvo un impacto positivo en ti Ferran muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy en este episodio de nuestro programa Progresando Ando muchas gracias a vosotros gracias un placer espera espera no te vayas teníamos contenido adicional para ti este episodio de nuestro programa Progresando Ando fue grabado con una audiencia en vivo que aprovechó la oportunidad de realizar esas preguntas que quizás tú te estabas haciendo mientras escuchabas el programa así que si quieres escuchar las respuestas a esas preguntas quédate con nosotros un ratito más por cierto quiero recordarte que en la página web de la Academia del Progreso academiadelprogreso.progrebo.com tenemos unas clases magistrales interesantes para ti acerca de diferentes temas para contribuir en tu progreso y tu evolución y finalmente si quieres participar en la grabación de nuestros programas síguenos en nuestras redes sociales donde constantemente estaremos anunciando las fechas de grabación excelente y entonces aquí cerramos lo que es el episodio de nuestro programa Progresando Ando tenemos varias personas conectadas aquí en el live en el Facebook live esperamos que les hayan gustado y esta es la oportunidad que tienen ustedes de hacerle cualquier pregunta que ustedes deseen a Ferran con respecto a la ansiedad por ahí estuve viendo que mi equipo reunió algunas de las preguntas si me pueden hacer saber por el chat genial y así entonces yo se las comunico a Ferran para que él nos las pueda contestar aquí en el chat ningún problema ya os digo a todos también los que nos escuchen que quieren hacer preguntas redes sociales y yo respondo a todo tardo un poquito porque tengo muchas pero voy respondiendo todas mira por aquí nos preguntan ¿cómo podemos ayudar a alguien durante una crisis de ansiedad? muy compleja esta pregunta de responder muy compleja te diría que uno no le digas nunca cálmate eso es lo peor pero cálmate ¿cómo quieres que me calme? y dos intenta ser lo máximo comprensible posible comprensivo es decir que entiendas que es un proceso que tú no puedes entender porque no has sufrido nunca ansiedad pero que lo que le está pasando es algo real y a partir de allí simplemente yo te diría que dale espacio si sabes por ejemplo si has escuchado la charla y sabes la herramienta de respirar le puedes decir oye pues mira ponte a respirar pero es complejo es complejo o más aún vamos a respirar juntos vamos a hacerlo juntos porque obviamente reconozco lo que estás pasando y vamos a hacer muy buena idea exacto entonces espero que esa respuesta te haya ayudado Liz Jen por aquí Marvila nos pregunta ¿cuánto tiempo me puede tomar calmar la ansiedad? bueno a ti ¿cuánto tiempo te llevó? mira es muy sencillo y son matemáticas y está científicamente probado en el libro mostramos algunos estudios son entre 21 y 66 días conseguir rebajar la sintomatología a partir de aquí o sea a partir de que tú dejes de sentir sintomatología el trabajo va a ser tuyo para conocerte yo creo y es mi opinión propia y mi vivencia que uno no deja nunca de conocerse el trabajo de conocimiento personal es ineterno pero te diría que en medio año tienes lo de ansiedad superado si quieres en medio año ahora recordemos disciplina picando piedra y disciplina hay que currárselo como dice Ferran hay que currárselo exacto mire y ese es un punto bien interesante porque obviamente la mayoría de las personas bueno hacen la meditación hoy y dicen no pero esto no me curó la ansiedad o lo hacen tres días seguidos una semana seguido y ven que sí los síntomas bajan un poco pero no son constantes no tienen esa disciplina entonces obviamente la ansiedad vuelve y ahí tuviste un punto que es muy interesante que por lo menos mínimo 21 días 21 días para que las personas muy mínimo muy mínimo yo tiraría más hace 66 días para ir sobrados para ir sobrados para que no te quede duda para que no te frustres al día 21 digas Dios no puede ser o que llegas al día 21 y estés así como que tengo ansiedad tengo ansiedad déjame ver si tengo ansiedad no tengo ansiedad todavía tengo ansiedad esto no funciona eso que decías es la clave yo siempre lo digo a mí cuando en cualquier taller de los que hacemos alguien me dice Ferran es que llevo haciendo esto y a mí no me está funcionando y a los demás sí mi pregunta siempre es ¿lo estás haciendo todos los días? no todos los días no porque claro el fin de semana tengo los niños o sea no me cuentes historias o sea todos los días o sea te estoy robando 20 minutos de tu día 20 minutos que no es nada mira y aquí Julia nos hace una pregunta muy interesante que me gustaría también complementar un poco pero te doy el espacio a ti ella nos dice ¿y qué pasa si las circunstancias externas no nos ayudan? las circunstancias externas no existen es lo que hablábamos es decir todo es como tú lo estás interpretando evidentemente hay circunstancias más difíciles y menos difíciles ¿no? de superar ¿no? pero fíjate que es algo muy personal uno puede estar pasando una guerra y ser la cosa más compleja del mundo y el otro se puede haber quedado sin trabajo y para él ser la cosa más compleja del mundo el que está pasando de la guerra miraba al que se ha quedado sin trabajo y le dirá hombre chico aquí se está matando gente ¿no? y el otro dirá bueno pero es que claro mi problema es que me he quedado sin trabajo entonces nunca es externo siempre es interno siempre es acordaros de esto siempre tenemos ansiedad por cómo interpretamos las cosas así que es una excusa más aunque suene fuerte que no sé que suena fuerte soy consciente pero es una excusa más obviamente estamos conscientes de que los factores externos pueden tener cierta influencia pero en qué van a tener la influencia van a tener la influencia en cómo tú vayas a interpretar las consecuencias que pueda tener ese factor externo contra ti o sea si tú le entregas tu poder si afuera tienes una pandemia y tú dices de que bueno es que estoy preocupado por la pandemia porque me puedo contagiar y ahí le estás entregando el poder a esa situación si tú de una forma contraria tú dices sabes que si hay una pandemia allí sé que me tengo que cuidar sé que tengo que cuidar a mi familia wow va a estar un poco difícil la parte económica qué puedo empezar a hacer ya para que en este momento yo pueda salir de esta situación cuando termine la pandemia porque muchas personas lo que hacemos es que nos sentamos nos relajamos nos paralizamos y decimos sabes que no puedo hacer nada no está nada en mi poder entonces allí es cuando realmente empiezas a sufrir esas consecuencias sin duda aquí nos preguntan ¿cómo dejo de atacar a mi refrigerador? ¿cómo dejo de atacar a qué? al refrigerador eso lo mencionaste tú ¿cómo dejo de atacar? al refrigerador vale, vale, vale al refrigerador mira es lo que decíamos de las conexiones neuronales busca un sustituto ahora que has aprendido la respiración del bostezo cada vez que tengas hambre siéntate y respira te va a costar te va a costar pero lo vas a conseguir si realmente es lo que quieres lo vas a conseguir ¿sabes algo que me pareció muy interesante que aprendí de Mel Robbins ella tiene la técnica o la herramienta de los 5 segundos entonces en el momento en que tú sientas esa necesidad esa ansiedad de ir a atacar al pobre refrigerador que no tiene absolutamente nada que ver en este asunto ¿verdad? tú sabes que tienes la necesidad está allí y tú dices respiras y cuentas 5 segundos 5 4 3 2 1 y en ese momento dices siento todavía la necesidad de hacerlo no ya entonces o buscas otra herramienta que también que te pueda ayudar por aquí Liz Jen nos dice pon un cartel en el refrigerador excelente que ponga da media vuelta exacto o lo ignora sabe que el cartel está allí y tú dices bueno está allí pero no lo voy a leer no lo voy a leer la mente es muy poderosa así es con estas cosas excelente bueno yo creo que con esto no tenemos más preguntas Ferran de verdad que muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este tiempo muchísimas gracias a todos ustedes que siguen ahí conectados en el live espero que esto les haya servido y que hayamos impactado positivamente cada una de sus vidas recuerden que este podcast va a estar disponible aproximadamente 2-3 semanas estén pendientes de nuestras redes sociales y de nuestra página web Ferran muchísimas gracias muchísimas gracias a todos ustedes gracias a vosotros un abrazo y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección progresandoando.progrebo.com donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti para contribuir en tu crecimiento personal de igual manera te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú sientas que puedan beneficiarse con este mensaje transformador para que juntos a través del Poder del Uno podamos elevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes y hermanas hisser y hermanas hispanohablantes y hermanas son